Respecto a la solicitud de licencia que se había anunciado, pediría el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez. El edil manifestó que lo valorará y será el 4 de abril cuando defina si solicita o no licencia, para sumarse a la campaña de Alejandro Murat. Señaló que no aspira a contender por una curul en el proceso electoral debido a que cumplirá su compromiso de terminar la administración. Javier Villacaña Jiménez indicó que la solicitud de su licencia sería posible si el Partido Revolucionario Institucional le demandara su apoyo, en caso de que así fuera, se ausentaría por el tiempo que dure la campaña política. Esto, para evitar desconfianzas respecto al manejo de recursos del municipio de Oaxaca de Juárez. En este tenor, indicó que él no tiene incidencia en la designación de su sucesor en la presidencia municipal. Para evitar suspicacias, estábamos valorando la posibilidad de separarnos del cargo determinado tiempo para que no hubiera precisamente problemáticas. Es obvio que no estamos hablando todavía de un proceso de campaña y amparados mis derechos, ahorita he seguido algunas cosas, pero obviamente esto cambia ya cuando estamos hablando de un periodo de campaña, porque ahí sí, desde mi óptica, aún cuando yo pudiera seguir haciendo y respaldando al partido en el que milito desde siempre. Creo que sí es importante hacer una sana distancia. Pero lo vamos a valorar, vamos a verlo. Nosotros entramos, como ustedes saben, en un periodo de receso. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.